No quiero grabar cuando estoy sintiendo Nadie está grabando Habla de cuasito Se usa una enlightenment Lo empezó con el fondo ¡Suscríbete al canal! 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 Y los libros como se tiran y como se buscan Libros, 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 libros Ah, ya me acuerdo como se tiran los libros Ah, pero aquí perdí mi grupo Seguimos en la sala Hasta que el mismo instante no se salió Ai te levanta la mano Hay tu matar a la mano No, 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 es el último vídeo ¿Quién? No, 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 el último...